Vamos a llegar casi más rápido. Bueno, pues está jugando el Real Madrid. Bien, ahora en línea de pases. Se metió perfectamente a Isay Taylor. Y cuidado, cuidado, que puede haber jugador lesionado. Está el francés Eurtel. Cuidado, eh. Cuidado. No me gusta nada. Se lleva la mano al tobillo derecho. En esa acción, la que recuperó la pelota del equipo de Murcia. Sí, además, Tomás no es un jugador que se suele quejar, ¿no? Y cuando, bueno, parece que se ha doblado el tobillo, rápidamente ha mirado el banquillo y ha levantado la mano. No sé si podremos ver esa acción, precisamente, en la que el jugador se ha doblado el tobillo al caer. Parece que se recupera. A ver. Parece que se recupera. Ahí la tenemos, la acción. Da el salto. Ahí, sí. No, es que ha sido jugador de baloncesto. Ese tipo de caídas así con el tobillo se marcha directamente, se marcha directamente de la pista. Es verdad que ahora tenemos...